Desde un inicio me llamaron la atención sobre todo las sandías y posteriormente hubo oportunidad de conocer al maestro y siempre pues me ha gustado ser ratona de biblioteca entonces pues he leído un poquito sobre Tamayo y había varios pintores que me gustaban, Tamayo, tórner y tapies en esa época, la obra de caballete para Tamayo era un pretexto para la experimentación, entonces aquí esto es un pretexto para la experimentación porque son piezas que van a estar al aire libre, entonces estoy utilizando materiales propios para exteriores, a la vez quiero que me remita a Tamayo, un poco meterlos en la abstracción, un poco meterlos en ese fundirse el fondo y la forma. Tamayo trabajaba también temas cotidianos, entonces algo muy cotidiano en Oaxaca es el rollo de los telares y algo muy cotidiano universalmente es el rollo de la música, se integran dos temas digamos, eran propios de Tamayo y propios de Oaxaca y también universales y propios míos y también me gusta mucho el textil, mucho mucho. Me siento privilegiada porque hay muchísimos muchísimos artistas en Oaxaca que desharían estar participando en este proyecto y no es solamente una exposición o una exposición de arte urbano o al aire libre, sino que es el homenaje a un pintor universal. Gracias por ver el video.